Bueno, mi gente, vamos, que ya me enseñaron la otra parte que estamos haciendo del campo de hoy. Ahí está el campo, tenemos las jaulas puestas aquí y vamos a ver cómo están hoy. Vamos, Manuela. Vale. Anda, perdóname, yo no lo voy a hacer más. Ya, ya. Vale. Ya, ya. Esto ya no va a volver a pasar. Sí. Vale, venga, vale, vale, vale. Venga, vale, vale, vale. Básamelo. Vale, venga, vale. Básamelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si pronto, pronto, le quitamos los daños a esta gente. Gente, siempre para arriba. Siempre para arriba. Pero dilo con alegría. Siempre para arriba. Estoy, estoy, estoy. Está la cosa jodida. Sí, sí.